Música Y yo arranqué a los 8 años en Lanús, en el club atletico Lanús que es como mi casa y siempre hice todas las inferiores, las juveniles, las inferiores ahí tuve la suerte de llegar a primera, debutar en el 2009 jugar ahí hasta el 2013 y de ahí venirme a Tigres y creo que no me equivoqué en tomar la decisión de venir y afrontar este desafío que hoy en día creo que las cosas fueron de menor a mayor y han salido las cosas bien Y yo creo que ha sido un trabajo en conjunto creo que el entrenador y todo su cuerpo técnico ha tenido mucho mérito de saber tener paciencia cuando uno llega saber cuándo son los momentos que uno tiene que pasar de adaptación cuando llega y después de todos mis compañeros creo que hemos construido con el pasar de los tiempos un gran grupo, un gran equipo y eso hace que todos los que integramos resaltemos un poco más Sí, sabemos que Rafa es un jugador de mucha jerarquía de tasa internacional y que en este tiempo que ha estado con nosotros siempre digo que que hemos jugado cosas importantes juegan dentro del campo, siempre hemos llegado a finales y se ha hecho un jugador muy importante para nosotros pero bueno, hoy ya no lo tenemos tenemos gracias a Dios un equipo que tiene recambio y vienen jugadores que hace poco que han llegado como Salah Rayán, como ahora llegó Ismael ahora llegó Luis Quiñones tenemos jugadores que le pueden dar recambio al equipo y frescura pero sabiendo que ninguno de los que llegan se los tiene que comparar ni se les tiene que poner el peso de que tiene que ser el salvador del equipo yo creo que Tigres tiene una identidad como equipo y de esa manera tenemos que tratar de ir logrando los objetivos Ojalá disputándola, este equipo se prepara y entrena y llegó la pretemporada a cabo pensando en llegar al último partido del torneo que haya, disputándolo y tratando de dejarlo todo para llegar a coronar Mucho, creo que yo siempre digo que la llegada de jugadores de talla internacional bueno, como estábamos nombrando a Rafa, André seguramente me estoy olvidando de otros equipos jugadores de talla internacional han hecho que la Liga crezca mucho creo que hoy en día es una Liga muy pareja aunque ha demostrado que todos los equipos en los últimos torneos los que clasifican a la Liga ya tienen muchas chances de salir campeón y ojalá que siga por ese camino yo siempre digo que hay que aprovechar hay que seguir trabajando en todos los aspectos del fútbol mexicano en conjunto para que siga creciendo y sea aún más una Liga más competitiva y Gracias por ver el video.